Apúrate con esa comida, muchachita ¿Qué te pasa, Paula? ¿Por qué estás llorando? Nada, es la cebolla Sí, eso suele pasar con la cebolla Pero te voy a dar un consejo Trata de cerrar los ojos la próxima vez Después me corto Después te vas acostumbrando Así lo hago yo Vamos pues papi, métalo pues papá No ¿Qué intención? No me voy a quitar No me voy a quitar Quiero saber qué le hiciste a mi prima Paula ¿Yo qué le voy a hacer a su prima? ¿Yo qué le voy a estar haciendo? Nada La encontré llorando cuando entré a la cocina ¿Qué le hiciste? Ya te dije que qué le iba a hacer Nada, nada ¿Qué le iba a hacer? Yo solamente fui aquel que quisiera la comida Porque ya pronto viene la prima mayor Le hiciste lo mismo que a mí, ¿verdad? Sí ¿Y qué? No puedo creerlo ¡Eres un monstruo! Mire, a usted eso no le importa A usted lo que tiene que hacer es callar y ayudarme con ella ¿Para qué? Para que usted no pierda a su papá Porque acuérdese Que yo fui Después de que su mamá la dejó Abandonada fui yo El que me hice responsable de usted Así que mejor Vaya y convenza a su prima Y vea Quédese callada Coman calladitas Yo soy tu papá y qué A quien vaya Colabore Desde que nos quedemos a Quién sabe cómo Y, Pau, ¿por qué no quieres comer? No tengo hambre ¿No tienes hambre? Come, Pau, porque te quedo muy bueno el desayuno No tengo hambre ¿Pero qué te pasa, Pau? Lo que pasa es que Mi tío Bernardo ¿Tu tío qué? Nada Lo que pasa es que Estamos a finales en la universidad Y tenemos que ponernos a estudiar A lo mejor por eso está Preocupada mi prima La verdad es que mi tío Paula Mira, lo que pasa es que yo La re engañé Y le hablé en un tono muy duro Porque estaba muy tarde Y para hacer el desayuno Y como tú Ya iban a llegar de a trabajar Entonces Por eso fue que te hablé de pronto Un poco duro, Pau Y te pido excusas Bueno, ya Tu tío te pidió excusas Entonces ya ¡Igual ya no quiero! Yo voy a hablar con ella Ay, esta juventud Sí, tú sabes cómo son los jóvenes No se les puede hablar Porque imagínate Ya es por cualquier cosa Hacen un problema Bueno La verdad yo te quiero agradecer Por todo lo que has hecho Por mis hermanas Porque De verdad, tío Que no me cabe Las palabras para decirte Usted sabe que trabajo mucho Que no tengo tiempo para ellas Que Sí, tranquila Yo sé que tú no tienes tiempo para ellas Y para eso estoy yo Para cuidarlas Mientras tú estás trabajando Yo les pongo cuidado A mi hija y a tu hermana Entonces No te preocupes No tienes de qué preocuparte Gracias, tío Tú siempre tan buena gente Gracias ¿Y si vas de viaje? Sí Me acabaron de confirmar Que mañana me voy de viaje Así que nada Otra vez Yo mismo Déme las paciencia Y No, tranquila Tú sabes que Yo tengo paciencia Para cuidarla a ellas dos Y además Que Pau no quiso Entonces yo me voy a comer También esta otra tacita de comida Prima Prima, ¿qué te pasa? Fue mi tío, ¿verdad? No Cierra la puerta, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo ha hecho desde que soy una niña Tenemos que hacer algo No podemos permitirlo No podemos dejar que siga haciendo lo que él quiere con nosotras Pero es mi papá Chicas, abranme No, 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 no Váyase Si no llevamos a la policía Te vamos a abrir, papá Hija, convéncela No quiero tener problemas con nadie No voy a convencer a nadie No te vamos a abrir, te dije Por favor, vete Lo quieren por las malas Está bien Entonces por la mala lo van a tener Abran ¿Y qué es lo que pasa? Hola, sobrina ¿Y esa abulla? ¿Y por qué le estás dando la puerta así? No, lo que pasa es que las chicas se quedaron encerradas Y quería abrirles, ayudarles Pero cuéntame ¿Tú no te ibas de viaje? Sí, estaba de viaje Pero se me canceló todo ¿Cómo así? Sí ¿Cómo así que se quedaron encerradas? Sí, se quedaron encerradas Entonces Pero ¿cómo así? Déjeme, yo le ayudo a abrir No, no, no Seguro están dormiditas Déjalas, tranquila Que no te vamos a abrir, papá Por favor, déjame estar tranquila Pau, soy yo Hermana Hermana, ¿eres tú? Sí ¿Ustedes me pueden explicar Qué es todo esto? No, sobrina Lo que pasa es que como estaban encerraditas A mí me dio mucho miedo que de pronto les pasara algo Es mentira, hermana ¿Cómo así? Él abusó de mí ¿Qué? Hija Dile la verdad, desmiéntela Tú sabes qué es Es una... No voy a desmentirla, es la verdad Y de mí también Desde que yo era pequeña ¿Qué? Yo soy el tío tuyo Yo soy el tío de ellas Yo las cuido cuando tú te vas a trabajar Sobrina Niñas, sálganse Sálganse Que voy a hablar con tu... Con nuestro tío, si se le puede decir así Llama a la policía porque tu hermana puede estar corriendo peligro Tu propia hija Mi hermanita La hija de tu hermana O sea, de sangre Yo no puedo creer esto Eres... Eres totalmente... Maquiavélico No, hermano Pero no te preocupes Que con esto que voy a hacer ahora Más nunca le vas a volver a poner un dedo No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Hermana Prima ¿Dónde está mi papá? No se preocupe Ya él no va a volver a ponerles la mano Más nunca Sigue caminando Espérese Tengo derecho a hablar No, usted tiene que compadecer Por los hechos ocurridos ¿Qué has hecho? Pero por favor no se la lleve Ustedes desalojen el área Mientras llegue Forense Pero por favor no se la lleve ¿Quién nos va a cuidar ahora? Es la única que nos cuente Y donde quiera que yo esté Las voy a cuidar Camine